El equipo siempre necesita que jueguen los mejores, en el caso de Claudio, de Diego, de cualquier otro muchacho que pase excelentes momentos. Pero también el equipo tiene siempre reemplazantes importantes para poder suplir a todos con la mejor categoría posible. Y lo que hay que pensar es que el día domingo cuando empiece el partido tenemos que tener en claro que es un partido decisivo y trascendental. Porque hay que ganarlo, hay que ganarlo para descontar algún punto más con el equipo de arriba. Nosotros confiamos en que Diego está siempre con nosotros, respaldando al grupo, y el grupo también lo respalda a él. Así que nosotros estamos esperándolo siempre en estos momentos para que llegue el domingo y vista la camiseta. Debido a que solo habría cuatro días de diferencia entre la finalización de clausura y el inicio de la apertura, y que los jugadores en verano no podrían tomarse el mes de vacaciones que les corresponde por estatuto, como consecuencia de que el calendario futbolístico concluye el 29 de diciembre, ha surgido un conflicto entre la AFA y futbolistas agremiados. El tema de la semana que hay de impasse entre un torneo y otro estaba estipulado desde el principio de año. Lo que no se puede discutir es que el jugador necesita un descanso acorde con el trabajo y el esfuerzo que hizo durante todo el año. Así que yo creo que las vacaciones en el mes de diciembre, en el mes de enero, como corresponde, deben ser de los 30 días. Nosotros tenemos ya por estatuto, por un derecho ganado, 30 días de vacaciones. Eso generalmente no se cumple nunca porque uno tiene que volver antes a los entrenamientos casualmente porque comienzan los torneos de verano. Entonces imaginate que si estamos terminando para esa fecha, prácticamente no vamos a tener 10 días de vacaciones o tal vez menos. Entonces esta idea que trajo la gente agremiado, esta inquietud, que ya se le hizo saber a varios planteles, está bien que se la esté hablando ahora, pero ojalá no se llegue a ningún conflicto. Yo creo que esta gente va a llegar a un final feliz. Primero, no creo que no se vaya a respetar el mes de vacaciones a fin de año. Y segundo, si hay 4 días de vacaciones y nada más, no es culpa de los jugadores, sino que es culpa de los directivos, que son los que realizan el campeonato. ¿Vosotros lo van a poner a tomar ustedes? Vamos a ver, vamos a analizarlo, vamos a pensar. Pero yo creo que así como a la AFA o a los dirigentes les gusta que les respeten las fechas, a nosotros también nos gusta lo mismo.